Me tocó a mí un papá, un tipazo, por ese lado sí, lo más chingón del mundo, se llama Luis Ramírez, se llama, y la verdad que muy cariñoso conmigo, de hecho yo eso trato de hacer con mi hijo, mi papá me decía, si me veía haciendo algo, me decía, mi hijo, qué trabajador eres, y todo eso, yo decía, le voy a echar más ganas para que me vuelva a decir, ¿verdad? Motivaba, claro. Y entonces también eso yo le digo a mi hijo, cuando le veo haciendo algo, digo, ay mi hijo, qué trabajador eres, ¿verdad? Y en veces, yo lo que trataba de halagarlo, ¿verdad? Y desde niño, desde que estaba chico ya, de toda la familia, a mi papá le gustó la cacería. Ok. De todos mis hermanos, a nadie, a nadie, a nadie. Entonces, a mí me gustó mucho, yo pienso que ya nací con eso. Órale. Entonces, pues mi papá por ese lado me apoyaba, ¿verdad? Que me compraba que iba al pueblo, traer el parque y todo eso. Eh, si, si llevaba el animal yo, él se levantaba a todas horas y él se encargaba de pelarlo, o sea, él siempre... Órale, ¿qué era lo que cazaban? ¿qué era lo que se movía? Pues en ese entonces, este, venado, el jabalí, eh, y pues también por los arroyos me gustó andar mucho, sacar cauque, todo eso. Órale, sí, todavía hay cauques o ya no. Ah, sí, sí, hay muchos todavía. Hay arroyos que no entran a la gente porque tienen muchos saltos y todo eso, pero como te digo, es bueno tener condición. Claro. Porque escalas y todo eso y te encuentras en charcos que, que la gente no, no va. Entonces, ahí te encuentras unos camarones muy grandes. A mí me tocó sacar cauques de 470 gramos. ¡Ah, caray! Muy grandes. Sí. Este, que dices, bueno, con 3 pasas al kilo, ¿verdad? Así es. Y es muy bonito eso. Aparte, aprende uno de todo. Mi papá me enseñó lo que es como a, a echarles carnada, eh, por decir, una iguana, amarras el azoguito de una piedra, los poles, de manera de sacar el cauque a lo bajito. Ok. Y es, viene siendo como un venado, le, le avienta la luz y, y si el venado ya, ya lo han alusado otra vez o le han tirado, el venado en cuanto ve la luz se va a mover. Igual el camarón también. Ese grandón por eso está ahí por listo. Entonces, es cierto, para los coyotes, los, los chuchos, ¿eh? Le ponen la carnada, entonces no la luzas, pones una, una muestra de unas piedritas, ya nomás tapas donde planteas tú que está el camarón comiendo. No se va a mover porque tiene amarrada la carnada. Ya sacas el camarón y todos los camarones más chicos están esperando que él acabe de comer, se retire y ahora sí. Entonces, sacas el más grande y ya sigues con los demás. Sí, sí, sí. Bueno, pero te estoy hablando en los arroyos, ¿verdad? Claro, sí, 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 en arroyos. Gracias.